¡Súper Smash Bros! 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 ¿Súper Smash Bros! ¡Súper Smash Bros! ¡Súper Smash Bros! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, tío! Vamos a pillar a otro Chicos Pero... Pues no sé a quién pillarme Porque es que este es jodido Y encima gigante Yo creo que le va a tocar más bien ahora a Donkey Venga Con Donkey el otro día Fui capaz de pasarme unos cuantos Que no era capaz, tío Cuidado Vamos, Donkey Vamos, Donkey Cuidado no te caigas sobre todo, Donkey ¡Eh! ¡Asalta encima mía! ¡Ostras! ¿Qué ha hecho, tío? ¡Venga a tu casa! ¡Mire, mire, mire! ¡Se ha quedado pillado, tío! ¡Venga ya, hombre! Este Dungueon Man No sé quién será Pero bueno, me vale Vale, vamos a pillar otra vez al otro Al otro jugador Esto cuando lo veamos Así que sea un poco jodido Mirad, ahí puedo ir Vamos a ver Luchador Que cuando son un poco los escenarios Jodidos Mejor es pillar uno Que sepas tu mancarte Así que vamos a seguir un rato con este, gente Se lo prometí al amigo Venga El rival usará muchos ataques especiales Hacia abajo Pues vamos a por ti A ver qué tal El Kirby, tío ¡Wow! ¡Wow! Encima unos pocos, ¿sabes? Vale, bien No sé dónde estoy, tío No me veo, tío Queda uno, ¿no? Venga, vamos Lucario Oye, es bueno, ¿eh? Mira Eh, no le pillo No, no, capullo Que me la va a liar, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Ahora al máximo Muy buena, Lucario, tío Soy fan tuyo, tronco ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, gente! Madre mía Ahora diré que no son buenos los combates Están tremendos, tío Madre, no sé Vamos Que no le he cogido a este nunca en mi vida Bueno, le pillé el otro día Pero vamos Vale, vamos a ver Por aquí Si conoces a algún maquinista Podrías poner el tren en marcha Pero como no De momento no conocemos a nadie Uf, este va a ser jodido, ¿eh? Vamos a tener que pillar al Espíritus Y a pillar a otro luchador Es que seguro Vamos a pillar a Mario Que me pidió un suscriptor el otro día, chicos Vamos a ir cambiando, ¿sabéis? Poco a poco Hostia, es que ganas, Dor Gana Este Esto es muy jodido Vamos, Mario Que más bien No Pero como es tan capullo, tío Me ha enganchado Vale, bien, bosser Ostras, tío Venga, hombre Ok Vale, gente Hecho, tío Me ha costado también tela, eh Tela, tío, armadura pedralenta Bien Wow, chaval Qué pedazo de tío, macho Impresionante Vale, al final lo hice con Con Bosser, tío Se me da, la verdad que se me está dando Bastante bien Últimamente con Bosser en la hostia, tío Vale, pues 500 o 5000 Creo que eran 500 Vale, tenemos este a Félix Que, ostras, tú, contra mar, gente El suelo temblará regularmente Y derribará a quien lo pise Ciertos objetos aparecen en grandes cantidades Tras un tiempo Pues vamos a intentar Vamos Vamos a intentar, apasándolo ¿Sabéis? Uy, si está sido por ahí ¡Ostras! Vale Es que tío, con Bosser Se me está dando de vicio, tío La verdad Y si te se da un bien un personaje Sigue con él, ¿sabéis? O sea, que, que Vamos Hasta que no Eso De momento vamos a seguir con él Hasta que veamos a algún otro Uh, esto es maestro, gente Este va a costar El rival saltará siempre que pueda Este va a costar, eh Vamos a intentarlo Un par de veces Si vemos que no podemos Nos vamos ¡Listos! ¡Wow! ¡Listos! No, tío ¿Qué es eso? ¿Pero qué me están dando? ¡Lanzando! ¡Ah, tío! Tenía la otra ya Y me faltaba solo una ¡Qué capullos! ¡Wow, tío! ¡Qué putada! Bueno, va No pasa nada Esto es así, tío En el otro lado Me pasó igual Lo mismo, tío Y luego llegué Y lo vencí Sin problema ¿Qué es esto, tío? ¡Qué buena! ¡Bosser, tío! ¿Eso es que es una bomba o algo, tío? ¡No, no, 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 tío! ¿En serio? ¡Wow! Menos mal que no me va Vale ¡Buena, tío! Muy bien Vale, vale Espíritu maestro Kat y Ana Vale, bien Lo sabía yo Que estaba ahí, ahí Y antes ha tenido mucha suerte, tío Vale, bien Y este es maestro, tío Siempre los maestros Siempre suelen ser muy jodidos, eh Ya está disponible La actividad de Espíritu De Kat y Ana Vale, es un dojo ¿Y esto es que aprendes aquí? Ninja No, no, la verdad que no me apetece Vale, vamos a seguir Vale, aquí Esto, fuera Vale Oye, por cierto El mapa, ¿cómo andamos? A ver ¿Dónde estamos? No me veo Ah, vale Estoy allí Al final Vale Por allí hay No Ya no hay ningún personaje Que tengamos por allí, ¿no? No Vale, vamos Por esta zona, ¿no? Cami Ostras, tío La de Street Fighter Mau El rival da patadas Y rodillas son más fuertes Un smash por energía Para noquear al rival Reduce su energía a cero Vamos a por ti Pero, pero ¿Pero qué es esto, tío? Eh, cuidado Bien Bien, bien Bien Perfecto Vale, tenemos a A Cami Ataque con patadas, tío Más Bien Vale Perfecto Venga, seguimos Vale, allí Vale, se despeja esto un poco Perfecto Aquí hay algo Vale, es esto, ¿no? Bien Por ahí De momento no podemos pasar Esto fuera Bien A ver ¿Qué hay por aquí? Medius El rival se volverá más grande Tras un tiempo Un smash por energía Para noquear al rival Reduce su energía a cero Pues vamos a ello Capullo Deja a mí Gigante por sorpresa En serio Pero tío Este tío A tomar vientos Al loro Qué capullo Me ha tirado fuera Y luego encima Se hace grande Y Buah, chaval Este le veo complicado Yo también, eh Madre mía Y no me dejaba en paz, tío No me dejaba hacer nada Venga Vamos a ver ¡Hala! ¡Qué guay, ¿no? ¡Vamos! Vale, buena, tío Venga ya Se te ha tenido suerte, tronco Daño en el suelo Vale, bien Es que hay veces que tienen suerte Y te puedes tirar Pues yo que sé, gente Una hora, dos horas Hasta que te lo pases ¿Sabéis? Venga, a ver Por aquí arriba Eh, por ahí no puedo ir, ¿no? No Ostras, ¿y esto? Ah, es este Pero bueno Vamos a cambiar de luchador ya Bueno, vamos a pillar al Pikachu Yo creo que con este Le viene bien Sobre todo para algún Suscriptor Eh... ¿Dónde estás aquí? Venga Está cubierto... ¡Ah! Cubierto de niebla No se ve ni torta ¡Guau! Vamos, pica Bueno Me he quemado Bueno No veo nada, eh Ahora sí que no veo nada Claro, el otro Es un... O sea, que tienes tiempo Para poder ganarlo Qué bueno Y no le he ganado todavía, eh Ah, sí me va a acabar el tiempo, tío Y está a puntito, eh No lo veo Tú verás Para ver aquí Vale, buena Pica Ahí está Antiniebla Disipa la niebla del escenario Bien Perfecto, tío Bueno, estamos en el capítulo 23 ya Y todavía sigue teniendo unas 100 visitas Todos los vídeos, tronco Es alucinante Muchas gracias a todos, tronco No me lo creo ni yo, chaval La verdad que me gustaría Hubiera podido haber hecho Algunos directos en online Pero es que no voy a poder Es que es imposible, tío Información vas a cambiarnos ¿A qué modo nos podemos poner ahora? Bueno, espérate Espérate a ver quién Alguien que no hayamos visto mucho Este Bueno, la entrenadora, tío Wi-Fi Es que, no sé yo, eh Gente Ostras El suelo del escenario está en llamas Te daña y lanza Un smash por energía Para no quedar al rival Reduce su energía a cero Y el escudo del rival será Será más resistente Toma ya, chico O sea, primero Necesitamos Este Daño en suelo ignio Y coraza No, espérate Hay que cambiar Este se lo tiene Este 99 Ataque con puños Ahí está Vale, vamos a ello A ver qué tal Es el chico Este Todavía no lo he manejado Mucho, eh Pero bueno Vamos a intentarlo Muy buena Sí, señor Madre Madre Está a punto de ganarme No, escapa Escapa Se pone No Venga Pero si ¿En serio, tío? Menos mal Oye, este chaval Es bueno, eh Menos mal Pero porque Pero cómo me ha pillado el capullo Vale Bien, seguimos A ver qué hay por aquí Vale, allá hay un cofre James ¿Veis? Maestro, tío Vale Y aquí tenemos a Volcanion Wow Vamos a probar Pero con este no Eh, ¿qué pasa ahí? Ah, vale Árbol de habilidades Vamos a subir alguna 51 Tenemos 50, tío Pues por aquí no puedo subir nada De momento, eh Vamos a ver Por aquí abajo 70 50, mirad Vale Obtienes armadura petrea Al cargar ataques smash Bien Vale, pero Lo veo mejor Cambiar de personaje Con este Alguno que yo Me conozca Bien Pues Donkey Vale Vamos a seguir un poco Ahora con Donkey Bueno, con copa También hemos estado Un rato, eh Venga El rival será más fuerte Al dañar mucho al rival El rival será más resistente Al dañar mucho El rival se moverá más rápido Al dañar mucho al rival Toma Ya Y mira Leyenda James El James Madclown No el James Que juega en el Madrid Gente Ese no El otro Venga Que nos vamos Madre mía Es que lo Wow, wow, wow Cuidado Cuidado, eh Wow, wow, wow Mira, mira, mira Y ni siquiera lo he tocado, eh Todavía Nada, fuera Tío Que no me deja Tío Hacerle nada a la gente Pero míralo Pero si es que no me deja Hacerle nada Gua, chaval Impresionante Tío Se va a hacer perfecto Míralo Pero que no Que Ahora Menos mal Pero chaval Esto Alucinante Bueno, así por lo menos Vemos la Wow Como mola Bueno Pues este lo Vamos a dejar De momento Tú verás Así o Vamos Es que no le he podido Ni tocar ni una sola vez Tío Así que de momento Lo vamos a dejar Los maestros Los jugaré Algunos si se me van bien Bien Es que no Pues nada Este también No, este no es Este es boss El escenario está cubierto de niebla No se ve ni torta Hay un smash por energía Para no quitar al rival Reduce su energía a cero Sufrirás daños ocasionalmente Qué guay Os salís del tiesto, tío Pues vamos a por ti Vamos a cambiar A ver si podemos Sí Y aquí nos vamos a poner Venga No, 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 no Es que ocupa Esa ocupa todo ¿Dónde está el que hemos puesto? Este Y aquí el de Bueno, tenemos nuevos Podemos usar alguno Que hayamos pillado nuevo Con cierto daño Ataque, defensa y velocidad aumentan Ostras, tú Vaya Ese es muy bueno, gente O sea Vamos Vale Contra bosser, tío No, no, no Pero, ¿dónde ha ido? Pero, ¿habéis visto eso, tío? Se ha salido de la pantalla Y todo el chaval Ha dicho que tenía miedo Pero, Donkey No me hagas esas cosas, tío Que estamos en público, tronco Venga, anda Con bien que íbamos, ¿eh? Ahora veremos A ver Daño por sorpresa Toma ya 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 Daño por sorpresa Otra vez, tío, en serio Vamos, bosses Bien, gente, bien Antisuelo dañino Vale Eh, tenemos que ver al que evoluciona, eh Y hay que seguir subiéndolo O sea, a ver que hay primero por aquí Porque me pica la curiosidad, tío Ah, vale, tenemos aquí a uno, eh Wow Y esto, el suelo Del escenario es pegajoso Más Vas más despacio Y saltas menos, bueno, espérate, vamos a coger a otro personaje Vamos a intentar Dar alguno que no hayamos visto todavía Aquí Hemos estado con el Lucario, tío Pero ¿No hemos visto alguno otro? Gente Es que es difícil, tío Es que como hay tantos Venga Lucario, me la juego con Lucario, gente Si veo que es muy difícil, lo dejamos Bueno, lo dejamos Lo dejamos para Para otro, tío Y saltas menos No sé si tenía algo para eso Pero bueno Eh, que me ha cogido eso, chaval No Lucario Para esto no vale, tío Para este Para este personaje no vale, tío Vamos a pillar a otro, gente Lo veo mejor Didi ¿Qué hace tiempo que no jugamos con él, gente? ¿Qué os parece? Venga Un chiquitillo contra un gigante Si no, vemos Con copa o donkey Alguno de los dos, eh O Mario O Mario también Madre Pero, tío Que me ha pillado el otro Buah, chaval Que paliza me está pegando, tío Míralo Me está pillando el otro Míralo, tío Me está matando Mírale Me pilla todo el rato Qué capullo Otra vez Míralo Joder, macho Me está dando a mí hasta Cosa y todo Mira Pero déjame en paz, tronco ¡Toma! ¡Guau, chaval! Cómo mola el del Didi, tío Perfecto, tío Noqueo curativo Vale O sea, claro Lo noquea Bien Pues muy bien Vale, chicos Pues seguimos Vale ¿Quién tenemos aquí? Samus, tío Samus cero ¡Guau! Alzate con la victoria Para completar el rescate Vamos a por ella, tío Esta va a ser jodida Que sí Seguramente ¡Listos ya! ¡Listos ya! Vamos Concentración al máximo Muy buena, Don Didi, tío Él es la caña Te lo juro, tío Tenemos a Samus cero Vale Perfecto, gente Pues nada Vamos a ir dejándolo Ya por aquí El capítulo de hoy A ver ¿Qué nos queda por aquí? Es que no sé a dónde vamos, tío Nos falta un maquinista también No sé por dónde estará Vale Por ahí no podemos ya ir, ¿no? A ver Vale, ya podemos ir por aquí también Bueno, gente Pues nada Lo vamos dejando ya, chicos Espero que os haya gustado El capítulo Y nada, gente Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante, chicos Así que no sabéis cuánto Y anima, la verdad Y nos vemos Un saludo a todos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.